Bueno, buenas noches a todos. La Fundación Vivian Trías les agradece a todos su presencia y les da la bienvenida a este primer coloquio del seminario Vivian Trías a 100 años de su nacimiento. El lanzamiento de este seminario se hizo el pasado 30 de mayo en la ciudad de Las Piedras, el día de su nacimiento. La intención es profundizar y difundir el pensamiento y su obra, la de Trías, que es primísimo, profesor de filosofía, profesor de historia, político, dirigente del Partido Socialista, legislador, periodista y ensayista. Y en la jornada de hoy el tema que nos convoca es imperialismo, rosca y cuestión agraria. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Quiero especialmente agradecer a la Fundación Vivian Trías, especialmente a mi querida Nay, Gabriel, Luis, y sobre todo a los expositores que me precedieron, Garaved, Gabriel y Mauricio, por las dos excelentes presentaciones anteriores que, bueno, me generaron mucho entusiasmo por conocer más de cerca lo que están haciendo. Felicitaciones de antemano. Por otra parte me siento muy identificado con lo que dijiste acerca de, en torno a lo que, el academicismo, ¿no? Y muchas veces cómo el academicismo nos aleja de la posibilidad de tratar de incidir más en la coyuntura interna y en los debates actuales, que entiendo muchas veces desde los grandes medios de comunicación, no contribuyen a explicar temas complejos con la debida sapiencia, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con mucha gente que opina sobre muchas cosas y no está debidamente formada. Y siento como ciudadano que escribiendo papers no vamos a tratar de mejorar ese debate. Bueno, celebro también esta oportunidad de compartir con ustedes y lo que voy a hacer es algo que, a lo que no acostumbro en clase, en mis exposiciones, pero es darme la posibilidad de compartir con ustedes un texto en el que avancé en el ánimo de tratar de ordenar algunas ideas que desde el 2018 me andan dando vueltas y que forman parte de mi experiencia de trabajo en el campo de estudios de la Guerra Fría. No en el campo de ustedes, sino en el campo, en este caso, de los estudios sobre la Guerra Fría en América Latina. Entonces titulé un poco el trabajo, que no está terminado por el academicismo, porque también tuve que entregar un informe para una tesis que se defiende la semana que viene y anda en otras hierbas, además de la vida familiar, que titulé algo así como El caso Trías y el lugar de Uruguay en la Guerra Fría latinoamericana. Entonces voy a basarme fundamentalmente en esto, ¿sí? Y voy a tratar de mechar la lectura con algunos otros comentarios que me han surgido por integrar este panel y por cosas que, bueno, que me parece que pueden ilustrar mejor un poco esto que escribí. Así que, con su permiso y agradeciendo nuevamente a todas ustedes por su presencia. Algunos de mis alumnos se tuvieron que retirar porque tenían otra clase, pero ellos eran constancia de que llegué tarde porque estaba dando clases más allá. Bueno, esto que titulé El caso Trías y el lugar de Uruguay en la Guerra Fría latinoamericana, lo pienso como un aporte un poco tardío al debate sobre el tan sonado caso que comenzó a erosionar y que se presentó fundamentalmente en la palestra pública a finales de 2017 e inicio del 2018. Bueno, cuando salió este tema, recuerdo que yo estaba haciendo una estancia de investigación en Guatemala, consultando la documentación del recién abierto archivo de Carlos Castillo Armas, un auténtico tesoro para los que merodeamos la Guerra Fría latinoamericana. Y la mañana esa, recuerdo que me desperté con un mensaje de Gabriel Kirichi, colega, amigo, quien me consultaba si conocía algo sobre lo que acababa de salir un poco en los grandes medios acerca de, bueno, la vinculación o las relaciones de Trías con la STB o con el espionaje checo. Y ahí enseguida hice mi primera gestión, que fue un mensaje de WhatsApp al historiador checo, Mijal Zureng, quien respondió rápidamente sobre que efectivamente él había visto y había leído documentos sobre ese tema, donde efectivamente el nombre de Trías aparecía, junto a muchos otros nombres, en la documentación que él había consultado sobre la STB checa y sobre la documentación diplomática checa referida a América Latina. Para entonces, yo ya había leído un libro del propio Zurek sobre las relaciones de Chicolovaquia con los países del cono sur y estaba al tanto de su trabajo en particular sobre este tema, pero también sobre las investigaciones que él integraba como junto a parte de un colectivo mayor, algo raro desde aquella parte del mundo, que venían contribuyendo a trabajar la historia latinoamericana con las nuevas fuentes de archivo ahora disponibles detrás del telón de hierro, detrás de la cortina del hierro, un telón de acero, etcétera. Por ende, también había leído otros trabajos colectivos sobre las relaciones de los países comunistas con América Latina, y dentro de ellos había estudiado con particular interés el trabajo de otro investigador checo sobre las armas checas para la defensa del gobierno guatemalteco de Jacobo Barres ante el eminente golpe de Estado en su contra en 1954, que derivó en un libro que también gentilmente me enviaron, y que más tarde presentamos incluso en la Universidad de la República, aprovechando una visita de su autor a Buenos Aires con su correspondiente cruce a Montevideo. Sin embargo, y debido a la premura periodística, ya que sus tiempos son diferentes a los de la investigación académica, fui consultado sobre este mismo tema para participar de un programa periodístico. Desistí por el contexto muy particular de mi familia, en una grave situación de salud que enfrentábamos en ese momento, así como también por el hecho de que quienes hacemos ciencia, investigamos, estudiamos las cosas, necesitamos primero estudiarlas, aplicar las herramientas metodológicas propias de nuestra disciplina para tratar de emitir opiniones que se sustenten analíticamente y que tengan rigor y que tengan rigor metodológico y no tratar de brindar opiniones apresuradas al barrer. Por supuesto, hoy no vio la lectura atenta y crítica de lo que ya en ese contexto comenzaba a publicarse por diversos actores fundamentalmente periodísticos, políticos y también académicos ante un tema que curiosamente generaba un impacto sensacionalista deudor de la vieja narrativa de la Guerra Fría. Peor aún, la utilización política de este tema ya se presentaba desde su mismo inicio como deudora de un marco interpretativo completamente perimido para estudiar la historia de la Guerra Fría latinoamericana. La de pensar que los latinoamericanos éramos marionetas o títeres de potencias imperiales que dictaban, dirigían y, peor aún, financiaban desde fuera nuestras posturas políticas o nuestras posiciones internacionales. Ese esquema interpretativo, binario, rudimentario, tosco y bastante superficial, ya se interpretaban, o sea, dentro de ese esquema interpretativo ya se interpretaban las posiciones de un importante actor docente, político, intelectual, en términos que conocían, en términos que contenían una importante carga negativa que incluía la deslealtad del propio involucrado, en este caso, trigo. O sea, cómo podía ser, yo escuché en un programa televisivo, una postura tan desleal, se marcaba insistentemente. Asomaban entonces también otras posturas que parecían, sobre los términos antedichos, explicar el accionar político de la ideología de la obra de Vivian Tríaz en función de una ademba con sus mentores y financiistas ocultos, por fin descubiertos, los servicios de inteligencia comunista o la STB Chequeca, etc. ¿Podía explicarse entonces que el antiimperialismo de Tríaz y su extensa trayectoria política e intelectual en las filas de la izquierda uruguaya y latinoamericana eran el resultado de aquellas entregas de botellas de whisky y cigarrillo? Amén de otras numerosas posibles y plausibles interpretaciones, el desafío era, por lo menos en primer lugar, estudiar más fuentes que se publicaran sobre este tema y de las cuales, por supuesto, yo no disponía. Recuerdo que cuando habló Gabriel, una de las cosas que hice cuando regresé del archivo, además de hablar a casa, fue mirar las carpetas del espionaje o las carpetas de la policía uruguaya sobre las actividades de la embajada de Checolevaquia en Uruguay. Y ahí no encontré absolutamente nada sobre esta cuestión. Pero al igual que en muchos otros episodios relevantes de la Guerra Fría latinoamericana, campo en el que me muevo, la cuestión especialmente en la última década y media es quitarle a los actores locales el pesado estigma totalizador de la subordinación a poderes imperiales que dictan en la oscuridad el secreto y el sigilo la forma de actuar de la latinoamericana. Y este era un ejemplo más, parecía, desde el inicio. O sea, este caso de Trigas era como un ejemplo más de cómo tenemos que aplicar ese marco interpretativo para pensar el intervencionismo de los actores externos en el devenir latinoamericano. O sea, cómo le quitamos de encima ese peso de ese norte global imperial. Y que se entienda bien y claro, no se trata de un ejercicio de defensa teórica, política o biológica. Que es pura y exclusivamente un ejercicio habitual entre quienes hacemos ciencia, en este caso, la ciencia histórica que es la que se oculta. Así que, a ti, por la necesidad de estudiar para comprender y en el ejercicio común de escudriñar en un pasado histórico al que nos acercamos indirectamente a través de las fuentes primarias que nos llegan hasta el presente, aplicamos al sonado caso, al que me refiero, las herramientas metodológicas propias de nuestra disciplina, así como ponemos a jugar las diversas variables analíticas hacia las fuentes primarias, que para nosotros son como nuestra materia prima básica. Por ello voy a dividir mi exposición en cuatro grandes áreas, no sin antes compartir con ustedes el límite hasta donde llegan mis fuentes. ¿Sí? En primer lugar, o sea, no están citadas todas acá, pero voy a hacer referencia. ¿Hasta dónde llega mi universo analítico del que formo parte? O sea, ¿hasta dónde llega mi acumulación investigativa y que sustenta buena parte de las afirmaciones que voy a compartir con ustedes? En primer lugar, las fuentes policiales, especialmente el Servicio de Inteligencia y Enlace de la Policía Uruguaya. En segundo lugar, la documentación desclasificada por la CIA en procesos que se iniciaron en 1997, continuaron en el 99 y después se profundizaron fundamentalmente hasta el año 2003. El relevamiento de la prensa proveniente de varios países de América Latina sobre actividades comunistas o castristas, debates parlamentarios, muy especialmente algo que he trabajado en el último tiempo, más concretamente en los últimos meses y que me he divertido muchísimo, que son las actas de las comisiones de relaciones internacionales, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes, en las que estrellas actuar. Y que es una dimensión muchas veces poco trabajada, escasamente considerada en el trazado de nuestra política exterior. Porque uno ve ahí a los actores debatiendo mucho más cercanamente algunos episodios antes, o algunos posicionamientos importantes y clave en la historia del país, antes de pasar al plenario donde, bueno, existen otro tipo de variables en juego. Y esta es una dimensión poco estudiada en nuestra cadena y en particular de los debates de trías, que son asombrosos. La manera de argumentar y de colocar al canciller en posiciones difíciles, hasta muchas veces dejarlo en ridículo, son, bueno, asombrosos. Si se quiere, no tanto, pero es una dimensión interesante. La documentación institucional de la ODERAR, la Junta Departamental de Montevideo, y en esto quiero ser también bastante enfático, porque la Junta Departamental de Montevideo muchas veces trataba, más allá de que eran sucesos que no tenían por qué ser abordados en una estancia de ese tipo, traía a colación eventos de la escena política internacional y sobre todo porque lo que permite ver, sobre todo en algunos ediles, como Culteli o como el propio Chiflet, bueno, la mano de trías en el manejo de algunos elementos clave como para entender el posicionamiento internacional de Uruguay ante diversos eventos de la Contesión Latinoamericana. La otra cuestión, bueno, la documentación institucional de la ODERAR, la documentación del movimiento estudiantil uruguayo y sus relaciones transnacionales con otros movimientos similares en América Latina, aunque no solo, y la documentación diplomática de países como Uruguay, o sea, el archivo histórico diplomático, el archivo administrativo, las memorias, los boletines que se consultan en esos acervos, así como experiencias de trabajo en Itamaraty, en Brasil, en Argentina, sobre todo el archivo Frontisi, el archivo de la Cancillería, el archivo del Ministerio del Interior, la Cancillería de Chile, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y fundamentalmente Cuba, que es particularmente sensible para el tema sobre el que versa esta exposición. En este caso me refiero a la documentación enviada desde Montevideo por parte de la Embajada de Cuba antes de la Revolución y luego de la Revolución victoriosa en 1959. Por supuesto, ese diálogo intenso y siempre crítico con las fuentes de archivo no desatiende la lectura de varias notas periodísticas, editoriales, opiniones de dirigentes políticos, periodistas y también algunos libros de difusión y trabajos arbitrados publicados en revistas académicas. Regresando a las áreas antes mencionadas, entiendo que el comentario debe irse entonces atendiendo a las siguientes cuatro dimensiones. La primera es, lo que yo trato de compartir con ustedes es cuatro cuestiones que a mí me parece que no fueron suficientemente debatidas y que pueden entrañar una contribución al debate sobre este resonado caso y ese es el espíritu de esta exposición. Primero, en general, las opiniones que he leído, en general, no digo en la totalidad, en general, ni que hablar, las opiniones vertidas de los grandes medios de comunicación y algunos editoriales de la prensa, carecen gravemente de un marco interpretativo para estudiar el denominado caso crítico. Es algo que no se puede hacer. O sea, está en la etapa del libro. No podés publicar un libro como el de López Alessandro, me parece a mí, o el otro de Kraenski, como era el otro Petra y Lack, analizando fuentes de esas características tan peculiares sin un marco interpretativo que atienda, por ejemplo, a la Guerra Fría Internacional y su perspectiva latinoamericana. Esa es una carencia demasiado importante y que limita y que tiene un efecto epistemológico en lo que estamos dando a conocer. La segunda dimensión es la más imperiosa necesidad de situar el lugar eminentemente destacado que ocupaba Uruguay en la Guerra Fría latinoamericana. Y esto se da de lleno con otro problema que tiene nuestra academia, es un problema histórico, y eso es pensarnos que somos una isla dentro del continente. Es el problema para internacionalizar, para latinoamericanizar y para vincular la historia uruguaya a otros procesos regionales, ni que hablar globales, ¿no? Y eso de pensar que hemos estado aislados y que en realidad los grandes eventos de nuestra región caracterizaban a la región pero nosotros no porque éramos una isla en medio de una serie de conflictos que eran más propios de esos países con escasos atributos de estatidad o con institucionalidades mucho más endebles que la nuestra, y una partidocracia mucho más endeble que la nuestra, etcétera. No estoy camiseteando, sino que simplemente estoy diciendo que ese es un problema que a su vez tiene un efecto epistemológico porque nos ha limitado nuestra capacidad de comprender la inserción internacional y nuestra historia de las relaciones internacionales. Que muchas veces las hemos pensado en función de un vínculo muy estrecho con Argentina, Brasil, a lo sumo Chile, ¿no? y Estados Unidos y algo de Europa. Y en realidad, sí, la evidencia la evidencia que surge no te puedo creer estoy recesando bueno, la evidencia que surge de porque no estaba Álvaro los dos minutos míos la evidencia que surge en realidad de estas investigaciones fundamentalmente de las fuentes de archivo es que en realidad el Uruguay miró a los procesos regionales mucho más estrechamente y que a su vez los procesos regionales contribuyen a explicar notablemente muchos hechos históricos que tendimos a pensarlo dentro de nuestras fronteras nacionales exclusivamente dentro de nuestras fronteras nacionales. La tercera cuestión es que la necesidad de un abordaje no solo riguroso y crítico que permita realizar analizar comprender e interpretar mejor las fuentes todo lo cual es recurrente en el oficio y además hay que tenerlo muy especialmente presente por las características muy particulares que entraña desde lo metodológico una labor con documentos que provienen de los servicios de inteligencia en las obras a las que he hecho referencia hay que hablar en los periodistas en general hay muchos actores que aparecen en los medios dominando algunos temas algunos temas que tienen que ver con la historia con las relaciones internacionales con la diplomacia con el mundo de vista metodológico estos recaudos que debemos tener porque no estamos ante fuentes de cualquier tipo sino estamos ante un tipo de fuentes muy especial y lo último son algunas reflexiones relativas a la utilización político-mediática de estos allá para ir rápido voy a empezar por esta última parte voy a arrancar por la dimensión cuarta y voy a ser bien breve todo lo antes expuesto contribuye a situar en el terreno profesional la investigación histórica que debe permanecer alejada del sensacionalismo barato que lamentablemente y si se le permite esta reflexión ciudadana salvo honrosas y cada vez más escasas excepciones caracteriza día a día la gritería tosca y crecientemente preocupante peligrosa repugnante que campea entre quienes son contratados por los grandes medios de comunicación para elegirse informadores de opinión y exhiben una constante falta de estudio a la hora de opinar sobre temas habitualmente complejos los usos políticos y mediáticos en el caso voy a comenzar con la última de las dimensiones que debe situarse en el marco sobre todo en sus últimos estertores de unas furibundas operaciones mediáticas ambientadas en la otra vez histórica en el otra vez histórico interpediante recurso anticomunista tan empleado como peligroso dique de contención para enfrentar los cuestionamientos al orden social o cualquier propuesta de cambio en esa dirección la reflexión amerita que debe tenerse presente que el tan mentado caso Trías debe ubicarse en el contexto de la emergencia en el país vecino de Bolsonaro que tras el golpe de estado de 2016 y la prisión sin pruebas y escandalosamente fraudulenta de Lula acabó por imponerse en una contienda electoral para nada limpia como antes expuesto sino por la comprobación tiempo después de que durante el proceso habían existido sistemáticamente noticias falsas para todo ir a un electorado muy particular como el brasileño de hecho la emergencia del caso Trías la apelación constantemente la apelación discursiva constantemente al antipetismo como parte del más antiguo anticomunismo motivó estas diversas investigaciones que derivaron en el descubrimiento entre comillas del caso Trías por parte de integrantes de redes de extrema derecha brasileñas y checas es decir no puede disociarse la resonancia de Uruguay sin atender a la intervención en el proceso político brasileño de ese tipo de pesquisa por lo anterior el seguimiento de algunas coberturas del caso en nuestras tierras sobre todo durante la campaña electoral de 2019 nos enseñan una vez más la incidencia de los sectores regionales y particularmente de Brasil en nuestros asuntos internos tanto como ello queda una vez más en evidencia el acoplamiento gradual y si se quiere tardío de nuestro propio país aparte de este ciclo internacionalismo reaccionario aunque aún de forma ciertamente embronaria por lo cual nuestra condición de isla excepcional en el continente una vez más queda en el derecho un apunte más y último sobre esta dimensión que quiero añadir la cobertura periodística de los grandes medios escritos radiales y televisivos para la difusión del caso Trías fue estrictamente silenciosa al momento de difundir que en realidad como ha mostrado el historiador mismo Checo Mijal Zurek las vinculaciones de la STB abarcaban a buena parte de nuestro espectro político ideológico y eran bastante más importantes y amplios los esfuerzos destinados a buscar aliados entre los dirigentes de los partidos tradicionales de Uruguay quienes por otra parte gobernaban y dirigían la política exterior del país ¿qué pasó con los estrechos vínculos de los agentes checos con Amílcar Vasconsello Glauco Segovia con los diplomáticos uruguayos en Praga o incluso con el ex vicecancel que no merecieron siquiera mención en algunos de esos otros espacios que tan frenéticamente se ocuparon de marcar una cierta desnealtad de trías en el marco de la Guerra Fría Latinoamérica la segunda dimensión es la Guerra Fría como marco algo presente y esto nos sitúa en una dimensión que nosotros nos obliga a nosotros a hacer a un lado esas narrativas clásicas con las cuales nosotros aprendimos a pensar la Guerra Fría Internacional esa Guerra Fría que enfrentaba a dos grandes polos opuestos la Unión Soviética y los Estados Unidos muy fría en los grandes centros pero muy caliente en las periferias América Latina como parte del tercer mundo también una región donde eso se manifestaba precisamente en esos términos entonces esa Guerra Fría tradicional tendía a ver a los actores latinoamericanos y por eso esta mención particular del caso de trías como deudores de esa presencia imperial ¿no? éramos marionetas éramos títeres de esos poderes exógenos apatrias y por eso el caso fue pensado en términos de deslealtad sin embargo ese marco interpretativo que a mí recuerdo yo después tuve la posibilidad de estudiar pero lo pienso por mis amigos en secundaria a mí me lo enseñó un profesor en el liceo de los años 80 que bueno que era un coronel retirado y que no nos enseñó entre otras cosas que la Guerra Fría fue algo mucho más importante y que tenía fundamentalmente una dimensión latinoamericana que nos obligaba a incorporar numerosos actores y no solo Estados Unidos y la Unión Soviética pero el caso de Trias queda situado dentro de ese marco interpretativo peribido o sea hoy por hoy la Guerra Fría Internacional y Latinoamericana no se estudia de esa manera por eso a mí me parece que el no haber recurrido a un marco interpretativo adecuado deformó la interpretación o tensó la interpretación hacia cierto lugar porque en buena medida uno lo que ve en los trabajos a los que he hecho referencia fundamentalmente a esos dos trabajos a los que anteriormente es que por momentos los autores fuerzan las fuentes porque ellos parten de una idea preconcebida y la idea preconcebida sobre todo en uno de los trabajos es quizás más propia de un proceso terapéutico psicológico que de una obra historiográfica porque o sea la historiografía no se escribe sacándose o escupiendo un odio no sé si un odio pero algún sentimiento visceral en contra de alguien o en contra de un grupo ¿me explico? o sea en general cuando nos aproximamos a escribir y a reconstruir los procesos históricos los tenemos que tratar de comprender y cuando nosotros partimos de la base de una caracterización y una adjetivación negativa muchas veces corremos el riesgo de hacer calzar las fuentes ¿sí? hacia ese marco interpretativo pero no estamos observando la cuestión con un marco mucho más amplio que nos obliga a trascender y por eso digo con mucho respeto ¿no? o sea me parece que por momentos a mí lo digo de verdad con mucho respeto me parece que una obra de esas características hubiera sido mucho mejor pensada si más allá de mirar su propio archivo personal hubiera dialogado más con otros archivos o con otras investigaciones o hubiera tenido por lo menos la necesidad de recurrir a un conjunto de herramientas analíticas que forman parte del campo de estudios pero que no son tomadas en cuenta como no hay una discusión ¿sí? como no hay una discusión en torno a la internacionalización y a la latinoamericanización ¿sí? y se utiliza un marco interpretativo perimido se llegan a algunos resultados ¿sí? que pueden tener un efecto mediático o pueden dar la posibilidad de bueno me saco un problema de encima o me saco esto que no lo trabajo en la terapia pero lo trabajo en un libro ¿sí? pero desde el punto de vista profesional yo me doy la obligación de señalarlo como una carencia y como una limitante ¿sí? o sea bueno espero que haya quedado claro o sea me parece ¿no? que las cuestiones deben pensarse en función de recurrir a las herramientas analíticas y al diálogo estrecho no con mi propio archivo personal sino con otras investigaciones de otras personas que también hacen cosas ¿no? no solo los grandes centros de producción de conocimiento sino también acá entre nosotros y entre nuestra academia la otra cuestión ¿está? la otra cuestión sí porque aparte tenemos un problema no te preocupes yo voy a votar para una extensión del tiempo del compañero si estamos de acuerdo después la llevamos para dar la vuelta por lo anterior por lo anterior a su vez claro es que corresponde decir ¿no? que cuando nosotros observamos estas cuestiones ¿no? o sea nosotros estamos partiendo de yo soy un académico uruguayo pero en realidad o sea soy un profesor de historias antioamericanas me dedico a hacer historia de América Latina más que historia de Uruguay entonces ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros lo observamos incluso desde América Latina podemos todavía caer más allá en ese error porque es decir y Uruguay ¿no? o sea si América Latina fue una región periférica en las grandes narrativas de la historia de la guerra fría mucho más Uruguay mucho más periférico porque si tomamos en cuenta cualquier valor analítico o cualquier escala de análisis en materia de relaciones internacionales si América Latina no tiene peso ¿no? bueno Uruguay todavía tiene mucho menos peso dentro de una región ya periférica entonces me parece que el marco la carencia de un marco interpretativo y la carencia de ese marco perimido para pensar y no dotar de agencia a los actores que parece que eran como deudores de políticas que se decidían en un norte imperial y por fuerzas oscuras deliznables bueno a mí me parece que empobrecen el debate entonces desde América Latina eso todavía mucho más porque aparte esto hay que colocarlo con que en realidad y en esto quiero agradecer muy especialmente a José Díaz que ojalá esté en YouTube él formó parte desde el gobierno él nos brindó a muchos académicos la posibilidad de incursionar en algunos archivos que permitieron ensanchar desde Uruguay el campo interpretativo de darle más solidez documental a eso que yo llamo lugar de Uruguay en la guerra fría latinoamericana porque los debates sobre la guerra fría latinoamericana y esa necesidad de trascender lo que conocemos de las fuentes de los Estados Unidos nos da la posibilidad de cómo hacemos para cuestionar el imperialismo estadounidense bueno hay que incorporar fuentes latinoamericanas para incorporar esas fuentes latinoamericanas dependemos de la voluntad política entre otras cosas para tratar de llegar a fuentes que se conservan en los países latinoamericanos y en este caso para el caso de Trías bueno es muy importante la posibilidad de conocer la documentación del Ministerio del Interior de Uruguay porque nos da la posibilidad de matizar esas grandes narrativas que provienen desde las grandes potenciales pero que contribuyen a explicar de una manera imperial los eventos en la historia del Uruguay en la historia de América entonces desde América Latina esto es muy relevante la otra cuestión que quiero compartir con ustedes es esa denominada tercera dimensión y que eso nos conduce a un señalamiento que deseo destacar otra vez con el ánimo de contribuir al debate en ninguno de los trabajos que leí se destacan las particularidades que deben tenerse presentes al momento de pensar la guerra fría desde Uruguay por qué estalló en Uruguay el caso de Trías por qué qué características qué había del Uruguay qué habilitaba el Uruguay que no era posible la emergencia de un caso de Trías en Paraguay o en Bolivia o en Perú o en Ecuador o en algunos otros países por ejemplo en Centroamérica y en Caribe porque esa carencia de no discutir la historiografía en deuda porque imagínense ustedes esto ¿no? se habla del caso Trías y de los checos y bla 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 no hay una sola prácticamente palabra ya no sobre el rigor metodológico no hay una mínima discusión acerca de cómo los soviéticos consideraban América Latina ¿qué era? ¿era parte de su zona más cercana? ¿de su interés geopolítico? ¿querían tomar el poder? ¿me explico? o sea entonces eso ¿sí? eso debe no solo tenerse presente a la luz de comprender el caso Trías sino también a la luz de comprender el lugar de Uruguay para entender mejor la emergencia del caso Trías ¿por qué no podían de repente estallar otros casos Trías en otros países de América Latina? por la sencilla razón de que algunas características feculiares del Uruguay como nuestra institucionalidad nuestras relaciones amplias con el mundo comunista hacían que Uruguay fuera un territorio privilegiado para que ambas grandes potencias se enfrentaran o sea aquí había una embajada de la Unión Soviética había una embajada de Chico Lová que una embajada Polonia hoy hiciste referencia no a la invasión a Polonia sino a la invasión húngara a Hungría en 1956 pero por otra parte había una estación muy numerosa de la CIA en Montevideo entonces ¿qué es lo que sucede? que ambas grandes potencias que no podían espiarse y tratar de infiltrarse mutuamente en países como Guatemala Honduras Salvador o Paraguay porque no había relaciones políticas con el mundo comunista porque no había prensa independiente porque la prensa era controlada porque la institucionalidad política se traducía yo qué sé en Paraguay o en República Dominicana o en Cuba a un partido político la OEA jamás se daba cuenta que no existían partidos políticos durante buenos tramos de la historia de la guerra entonces eso no podía suceder en esos otros países porque lisa y llanamente los agentes del mundo comunista no se podían desplegar porque no había vinculaciones políticas no había vínculos diplomáticos entonces Uruguay presentaba algunas características peculiares que motivaban a que los estadounidenses se observaran con los rusos o con los soviéticos o con los checos y que los checos y los soviéticos también intentaran observar y recopilar información sobre los estadounidenses porque eran al fin y al cabo su enemigo su contendiente en la guerra fría y esto es algo interesante a tomarlo en cuenta desde Uruguay desde América Latina porque cuando nosotros centralizamos la historia de la guerra fría mirando a esas dos grandes potencias también cometemos un error no solo las grandes potencias explican el devenir de la guerra fría en Uruguay y en América Latina sino que hay numerosos otros actores transnacionales y regionales que están operando sobre todo a partir de los 60 a la embajada de Cuba pero también es importante los vínculos de inteligencia de Israel con el servicio de inteligencia y enlace de la policía de Montevideo pero también el hecho de que Itamaraty solía comprarle la documentación policial al servicio de inteligencia y enlace o sea Brasil atiende también monitoreado las actividades de izquierda en América Latina a través de la embajada de Montevideo porque en general en otros países de América Latina esas actividades estaban prohibidas ¿se entiende esto? entonces estas cuestiones ¿sí? sumadas a el lugar desde el punto de vista geopolítico que ocupaba Uruguay en la en la guerra fría latinoamericana contribuyen a explicar como no aparece lamentablemente en esos trabajos bueno la emergencia de un caso pero no de un caso tría sino la emergencia de numerosos otros casos ¿sí? porque insisto ¿sí? el espionaje el espionaje cubano el espionaje de las actividades de la inteligencia cubana de la revolución pero las actividades de la inteligencia soviética de la inteligencia checa bueno se ambientaban en el hecho de tratar de aprovechar el legado del intervencionismo estadounidense en América Latina o sea aprovechar la cultura antiimperialista latinoamericana ¿sí? aprovechar el legado devastador del imperialismo estadounidense ¿por qué? para utilizarlo en términos propagandísticos sobre todas las Naciones Unidas llevando adelante impulsando una política contraria a su gran contendiente en la guerra fría que eran los Estados Unidos no porque se quisieran tomar el poder no porque quisieran invadir países de América Latina porque la evidencia sugiere otro tipo de abordajes para esta cuestión es mucho más afincados en ese marco interpretativo del que lamentablemente carecen estos trabajos como suma y ya para ir para ir cerrando creo yo que la ausencia ¿sí? de este tipo de elementos interpretativos ¿sí? nos limitan a nuestra capacidad de comprender la emergencia creo yo que estas cuestiones ¿sí? deben ser colocadas dentro entonces de ese marco interpretativo más general en el cual ¿sí? por lo que yo he leído por las experiencias de trabajo con fuentes primarias la 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 vinculación de Trías con la STB o en el marco de la guerra fría latinoamericana debe estudiarse fundamentalmente como ¿sí? como un tema que tiene que ver con la convergencia de agendas existía un mismo enemigo que era el imperialismo ¿sí? y en ese sentido ¿tá? el accionario el antiimperialismo de Trías no se explica por la incidencia de actores internacionales por botella de whisky o caja de cigarros sino porque existía una convergencia de análisis una convergencia de agendas en común ¿tá? en contra del imperialismo de Estados Unidos y de sus efectos en las cuales ¿sí? opera algo que es notable ¿tá? que es el impacto de la revolución cubana o sea porque si bien ¿verdad? Trías era un dirigente político muy importante ya en los años 50 bueno el impacto de la revolución cubana bueno es sin lugar a dudas un detonante que lo lleva a converger más estrechamente en este caso con la STB Checa fíjense en el contexto ¿eh? julio del 61 la inminencia del lanzamiento de la alianza para el progreso de la llegada de Che Guevara en la presentación de Cuba y en junio del 64 ante la inminencia de un golpe militar y ante la inminencia de la ruptura de relaciones con Cuba en el Uruguay prácticamente que ha quebrado de 1964 donde había ocurrido el golpe en Brasil en marzo del 64 entonces la última cuestión como cierre es que fíjense si tendremos problemas para comprender me parece profesionalmente estas cosas que el impacto de Cuba en Uruguay ¿sí? no ha sido nunca estudiado como un objeto de estudio en sí o sea el impacto de la revolución cubana es algo que se sabe en Cuba incidió ¿sí? incidió en la política incidió en la cultura en las relaciones internacionales en el proceso de violencia política sobre todo en la cultura del anticomunismo en la unidad de las izquierdas pero en general trabajos que abordan esas cuestiones no toman como un objeto de estudio per se y en su especificidad el impacto de la revolución cubana entonces mi planteo de que no se puede estudiar la emergencia de este denominado caso Trías sin propiamente discutir cómo se debe la emergencia y el impacto de la revolución cubana en América Latina y particularmente en Uruguay bueno es que en ese sentido ¿sí? y como parte del proyecto que coordino Sesiki más D y como parte del libro que estoy escribiendo ¿qué es lo que nos dicen los documentos cubanos sobre Trías y qué es lo que nos dicen los documentos cubanos sobre el proceso político y las relaciones internacionales del Uruguay en ese sentido? Entonces cuatro apuntes que a mí me parece contribuyen mucho a pensar este Trías de los años 60 y a dotar de un marco interpretativo mucho más sólido para comprender en su real dimensión este mencionado caso miren para hacerlo bien breve los cubanos que este es un tema que también muchas veces ciertos sectores políticos no entienden ni que hablar yo que sé los cocineros o los relatores de fútbol que opinan que tienden a asociar la emergencia de la revolución cubana a la izquierda es indudable pero la emergencia de la revolución cubana no explica el accionar de las izquierdas porque la tramitación de la revolución cubana le correspondió fundamentalmente al espectro ideológico de los partidos tradicionales que fueron tensionados en sus estrategias de política exterior y que debieron tramitar la postura de la revolución cubana y la postura de la revolución cubana tensionaba a ciertos principios universalistas del partido colorado y resistentes del herrerismo en materia de política internacional por parte del partido nacional no a las izquierdas que no gobernaban en el país pero a su vez tensionaron a los movimientos sociales que salieron a disputar en la calle la posición internacional de Uruguay y a su vez colocaron en entredicho y los diplomáticos cubanos estaban pero maravillados la posición de un conjunto de actores que trascendían lo diplomático por eso el libro no va a ser un libro pura exclusivamente diplomático porque ellos entendían y tríaz ahora les voy a decir cómo definían a tríaz los cubanos me olvidé ya me viene la neurona los cubanos estaban convencidos de que Uruguay ocupaba un lugar central en la geopolítica de la guerra fría latinoamericana ¿por qué? porque Uruguay tenía cierta institucionalidad porque Uruguay tenía una política internacional que era convergente con el proceso político cubano porque tenía una imagen bien ganada dentro del sistema internacional y porque a ellos les permitía también la posibilidad de desplegar sus actividades más allá de nuestras fronteras porque a ellos les permitía hacer llegar propaganda recursos ideas y agentes a Paraguay a Bolivia a Brasil a Chile y en menor medida a Chile pero sobre todo a Argentina le clausuró rápidamente relaciones con Cuba en febrero de 1962 y entonces los cubanos estaban convencidos de que el movimiento de solidaridad con Cuba en Uruguay era el más importante el más sólido el más ideológico de toda América Latina y en ese sentido vemos la emergencia de la revolución cubana y el lugar de trías dentro de ese movimiento de solidaridad que por otra parte y ahí vuelvo a que lo que no entienden algunos es que esa emergencia trascendía de las izquierdas o sea era una emergencia que abarcaba la juventud de ambos partidos tradicionales que abarcaba al espectro político bien amplio de los partidos tradicionales además de las izquierdas pero sobre todo tenía una dimensión económica o sea la revolución cubana tenía acuerdos comerciales con el Uruguay y eso movilizaba a un conjunto de personas que no sólo estaban en Montevideo sino que los frigoríficos estaban por ejemplo en Las Piedras o en Tacuarembó y hacían ¿verdad? tenían vínculos bastante estrechos con el Uruguay y en ese momento por otra parte el Uruguay estaba prácticamente en bancarrota estamos ante la inminencia de la quiebra del Banco Transatlántico en 1965 y con problemas crecientes para colocar nuestros productos entonces Cuba Suez es un actor nuevo y habilidoso dentro del sistema interamericano la causa y la defensa de Cuba bueno son las que atraviesan todo el espectro político ideológico y son las que contribuyen a explicar esa convergencia de intereses con actores transregionales a mí me parece que eso no está bien explicado y por eso lo quería compartir acá con ustedes bueno capaz que ya hable mucho río disculpas por haberme extendido un poquito más en el tiempo pero espero haya salido bastante ordenada esta presentación que en serio busca problematizar un tema que he seguido a lo largo de estos años y que ahora me atreví a tratar de ordenar algunas reflexiones por escrito y fundamentalmente con el ánimo de aportar a un debate que me parece que en algunos aspectos estuvo teñido de algunas circunstancias que tendieron a empobrecerlo o a tornarlo un tanto superficial ese fue mi espíritu y bueno les agradezco mucho la paciencia